Música Ya sé que esto es lo mejor Pero siempre a tu así creerlo Pero así que más te da Música Si ya te ha quemado el sol Si ya te ha quemado el sol Por la que vuelvo a la tarde Por la que has perdido la canción Si ya te ha quemado el sol Ninguna no verás Si ya te ha quemado el sol Una vez No hay nunca puede ser Música Si ya te ha quemado el sol Y no hay nunca puede ser Música Si ya te ha quemado el sol Música Ya sé que esto es lo mejor Pero siempre a tu así creerlo Pero así que más te da Música Si ya te ha quemado el sol Música Música Si ya te ha quemado el sol Música Ya sé que esto es lo mejor Ya sé que esto es lo mejor Música Si ya te ha quemado el sol Música Si ya te ha quemado el sol Música Música Si ya te ha quemado el sol Música 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 Música